Música Muy buenas tardes gente, Copa Libertadores Hoy juega Santos Boca por la vuelta de las semifinales Hoy tenemos hincha de Boca Así que vamos a ver que nos espera este partido Vamos Boca, vamos, que ganamos Chucha, recién empieza esto Chucha, Chucha 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 ¿Eh? ¿Quién? Si, no va a salir No va a salir a atacar la boca con todo Son rápidos o algo parecido ¡Ah, ensanar! Que exagerado que es Merecía sacó un outside, tiro libre de Boca Junia Defensa de Boca A ver, outside de nuevo, este chabón Al compás de la pelota Levanta la baterista cada rato A ver, esta vez si La defensa se adelanta Corresponde para El centro va Matito El dato que intenta Escaño Yoshi No llega nadie por el segundo palo Al saque desde el arco Para Boca Junia Se quedaron todos ahí los pelotos No pasa y lo anticiparon Si iba al segundo palo Son Son No, yo te diré De cada espacio este se matan Si, por eso te digo Por eso se estáis muriendo ahí Penal Gol Gol Que boludo Igual era penal Se quedaron todos con el tema de la mano Si Los boludos y si porque había sido mano pero Pero Me parece No sé Creo que le pegó acá No? A ver A ver Si le pegan a mano Todos se quedan reclamando Pero hizo el gol La pelota quedó casi al costado Se quedaron pelado Y claro Todos vienen de la mano A ver A ver Penal Era penal Y pego el gol Le da la ventaja Gol A disposición La pelota ahí Boyando Y conciente Que boludo también eh Fíjense lo que hace Una gran Andrada se quedó Porque todos vieron Que le pegó una mano Se quedaron todos ahí Que si Y el otro le pegó Está de vivo el Brasileiro Porque viste que el Brasileiro Si quería no Le pegó algo Se va adelantando Lucas Braga Señora, señores Se viene Santos Así está Rona Si no fuese por Iker Oh Y este que hace Si sos solo boludo Pasa solo Jara Jara ahí O no Está mal Jara ahí Si le gusta Va González Picando la pelota Viva para TV No sé si estaba gritado o no Nuestro contra ataque De Santos Ya yo te vas Falta, veta, veta Para Eduardo Salvio Te aclaro que En este nuevo formato de partido En este caso Venía una pelota detenida Pero... A ver Che Me pega Es una falta de ataque Un poco más desarmado Pero igual si va solo En este caso Salvio Había arrancado el tranco Como trompada Ya se arranca sola Si Viva despacito así Si Había que bajar Si Pero vos fijate que Roldán No había cobrado el penal No Es semejante mal ¿No? Decí que el brasilero Fabio se dio vuelta y peor al co A tomar la iniciativa Y... Pero si no la dejaba como Así que te ayudas a llevar después Y si él dice que no la quieres revisar Claro eh Por eso te digo que... Para mí tienen que revisar toda la jugada Toda la jugada A ver... A ver... No... Ni lo toque Hizo la de Suani ayer Jajaja Jajaja ¿Cómo te va a tirar? ¿Qué le pasó? Están grandos Muchísimo Tienen un corte zarpado Sí, sí Muy lastimado Por eso ingresó inmediatamente el cuerpo médico para atenderlo ¿Qué pasó? ¿Se golpeó en la cabeza? Opa Se golpeó en la cabeza Le cabeceó este en la cabeza Pero de todas maneras acá El primero recibió una pelota Este... Este porque no están bien enchufados Porque no sé eh Para mí este es el centro Si no... Muy bien Pero se te escapa este chabón Se te va a la mierda ¿Viste? ¿Cómo lo parás? Asalvio en la zona central y lateral izquierda 1-0 con los santos Nah... Se le va al arco el negro ¿Por qué le estás sostendo? Bombas se tiene que hacer para poderlo Si... 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 Estoy de puta Nooo... La que sacó a Andrada Boludo La pelota la está buscando a Luan Pérez Hijo de puta Nooo... Rechazando el arquero Metía a Allison La pelota Uh... Que colora Contra Carlos Tevez Acá se viene buscando Cayo, Cayo, Cayo con Carrrrr Uh... Dios mío La pelota busca y no la vimos Para que llegue este contraataque de Cayo Cuatro Cuatro o tres Cuatro o tres No más, no? Me ibas a decir Correcto Así sigue Nooo... No pudo ir para adelante Dale Totosalvio Ahoca para izquierdos Pero Soteldo le quita limpio después No se tire Levantate y jugá Chabón Gracias señores Va Soteldo Yo lo que es Andrada boludo Si... Lo estorbo un adversario Menos mal que... Si sigue a retroceder Retroceder ¿Qué? Chabón Para... Envira el primer tiempo Marca el final del primer tiempo Santos 1-0 1-0 1-0 Ah, 1-0 Es nada 1-0 No 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 Diego, marcó mal, tampoco, viste, te engancha siempre, te engancha siempre, tenés que salir, mejor patear, oh, está mal Boca, eh, oh, no te lo puedo creer, pero lo aplastó el segundo gol, lo hizo mierda, tres, tres, pero nada, nada, un gol extraordinario, una jugada magnífica, llena de habilidad, de rendimientos, y se le engaño, le engaño, porque primero fue hacia adentro, a ver si le sale el colombiano, va Villa, la tiró demasiado larga, sin mirar, cachó la cabeza y la perdió con Alisson, ¡Villa! ¡Saca por allí López! ¡Ey, corre la maldita, con cuatro teves! Ya le están pegando ahora, pero bajaron, Sí, le bajó, le bajó los dientes, le bajó, mirá, ¡Buena, apenas la toma! ¡No, hombre, si mira, toca la... ¡Qué fantasma, aquí, vamos, claro! ¡No le hizo nada! ¡Ah, no, boludo, que sos Fabra! ¡Sos un pelotudo, Fabra! ¿Cómo vas a hacer eso, la concha de tu hermana? ¡Pero aparte con quién es...! ¡Ah, lo piso con todo! Dos tarjetas rojas le tenés que sacar. No podés ser tan pelotudo. Encima el lateral este, que es uno de los más importantes de Boca, ¡Ay, se manda a esa cagada, boludo! ¡Hizo la gran Carrascal este! ¡Qué perdido, locos! ¡Son profesionales, locos! Recién arranca el segundo tiempo, puede pasar con fijos, mirá River. Casi se lo tenía empatado ahí. Me voy a decir que no lo voy a poder hacer. ¡Está solo, boludo! ¡Ay, la paró para la orden! ¡Verdad! ¡Ay, Villa, Villa, Villa! ¿Qué está? ¡Vale, Ávila! ¡Ven acá! ¡Dos! ¡Ven acá por la izquierda, va tonto! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Concha de armada! ¡No, te la puedo creer, boludo! ¡Todo el orto, eh! ¡Se le fue! ¡No te podés creer, boludo! Yo estaba así, boludo, yo no quería ni lo explica, porque digo, a ver si la de mí, o no. ¡Hijo de puta! ¡Aca, Ávila luchando, bien! ¡No, por favor! 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 ¡No, no lo agarró, no! ¡No! ¡Fue bien aquí! ¡Jajajaja! ¡Seguó la plata! ¡Sí! ¡Seguí! Si, porque le fue a la cabeza, no la tuviste el que lo tuvo No, no le cabeció la cabeza No, a Villa corre, corre, corre hasta la casa, corre a Villa ¿Qué haces, Sandri? ¿De qué te tomaste, hermana? Uy, chico de puta, boludo Amarillo Señoras y señores, allí está Villa No, lo que sacó, ¿qué la sacó? Ahí está solo, boludo Pero la concha de tu hermana Pero que está dormido, viejo, ¿está en el área pensando en qué? Vos fijate en la jugada Oh, mirá lo que hizo el otro boludo Se la regaló ¡Qué pelotudo! ¿Ves lo que hizo Bufarini? ¿Qué más le toca, ni a esta chabona? Mirá Tebe, ¿qué te dije yo? No es por Tebe, es Pero vos fijate un delantero, vas a hacer el trabajo de los defensores Es insólito Es insólito Tebe, tendría que estar arriba Está caliente Está caliente Sabe que no hicieron una mierda ¿Lo habrán hablado? Sí ¿Lo habrán hablado 20.000 veces? Falta que no podés hacer cañito o nada Porque te tenés que quedar trompada Y se está haciendo la violencia Ah, no vendan humo ahora Guanchope, vos y el otro pelotudo Tuvieron 90 minutos para demostrar lo que es Boca Para que tiraran la historia ¿Y qué hicieron? La bombacha le tiraron al salto Y ahora le están pidiendo que no hagas tiempo Se piensa que está haciendo tiempo Lo que pasa es que hasta dónde iba a arrancar también el planteo Porque para mí el planteo fue... Una continuidad de Alfaro Otro Capaldo El Villa 2, eh Solo se quería ir a dónde Buena, Bufarini Dejate ya Qué pajero, boludo Por la 1 dijo ¿Te lo voló, Bufarini? Por la 2 de Corea No, pero Villa es así Villa corre, corre, corre Parece Forest Down Corre, corre, corre Corre, viste Yo le voy a estar puesto a Zarate Zarate, Cardona, Tevez Hubiese sido totalmente diferente Porque Cardona te hace la pausa, te da más juego Tevez te encara Con Villa Y Zarate, que también juega A la costumbre, pelota para Matzo Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores La tiene Villa, atención Johnson Forest Gump Forest Villa Villa, se va, se tira El corre, no, corre Si no fuera Andrade, se come 6, Boca 6, estaríamos pisando a los 7 Si Porque va tapado con esta Creo que tapó como 3 claras Si Clarísima Pero no tuvo esa reacción De Boca No, de Boca ganador De Boca ganador Palmeiras lo espera La tristeza Luis Pérez Desconectó a Boca Logró el primer gol Cuando mejor jugaba Para mi no es No, nunca estuvo conectado No, nunca estuvo conectado La reacción fue más Bueno Finalistas Vamos a tener ahora finalistas Ahora tenemos finalistas Brasileros O sea, ni River, ni Boca Si vamos a hacer una comparación Es incomparable Lo que ha demostrado River en la vuelta Y lo que demostró Boca en la vuelta Con la diferencia de que River tenía que dar vuelta al resultado por 4 goles Y Boca solamente, aunque sea, tenía que salir a hacer Boca Y no lo hizo Creo que se quedó ahí, se estancó ahí y murió ahí Boca nada Nada Ni siquiera como para decir Nada Nada Bueno gente Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Nos vemos en la final seguramente En la final de la Copa Libertadores Y no se para que, para que lado voy a inclinar Para de algún lado Yo calculo que capaz que Voy a ver, en Palmeiras ya le tomé medio vasco Y los de Boca le tomaron masco a Santos Y que ya más o menos calculo que cada uno está a su lado Bueno, muchas gracias por seguirnos Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau